Hola, yo soy Mónica y en este vídeo les vamos a comentar quiénes somos y qué hacemos en Surco. Surco significa Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca. Es una asociación civil fundada en el año 2011. En Surco trabajamos tres ejes temáticos que son educación e investigación, TICS y justicia lingüística y por último, crisis climática. Hola, yo soy Oliver y soy el director de Surco. Y en este Surco de trabajo hay que irán los programas académicos que hacemos con universidades tanto del extranjero como nacionales en diversos momentos del año. Hola, yo soy Belén y otro aspecto importante de este Surco es la vinculación con universidades para que los estudiantes puedan realizar su servicio social, prácticas profesionales o voluntarias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gil y les comparto que el Laboratorio de Narrativas es un espacio de acompañamiento colectivo a la escritura en donde hemos contado con diversos aliados de Surco para su coordinación y ejecución. Hola, ¿qué tal? Soy Keado Cruz. Les comento que el Centro de Estudios Universitarios Ritza es una iniciativa de formación universitaria en el rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca. Pues hemos venido mediante cursos y seminarios híbridos trabajando en la formación de estos jóvenes zapotecos. Y el Seminario de Geopolíticas Indígenas es un círculo de lectura donde nos reunimos cada miércoles por las tardes. El programa Pes en el Surco es una radiorevista de media hora de duración con temas de interés social y comunitario. Se transmiten en cinco radios comunitarias y en Radio Munga Ciudad de Oaxaca y se queda almacenado como podcast. Con Relati buscamos recopilar y difundir las experiencias y memorias colectivas de distintos pueblos originarios del estado de Oaxaca y la manera en que ellos enfrentan y se adaptan a la crisis climática. Nuestra red de consumo del Surco de Tu Mesa busca ser un puente entre los productores locales y consumidores de productos agroecológicos y orgánicos. Si te gustaría conocer más sobre nosotros, te invitamos a ingresar al sitio www.surcooaxaca.org o visítanos en nuestras redes sociales en Facebook como Surco AC y en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Surco Oaxaca.